Sin mascarilla, eufórico y recuperado después de que su médico confirmó que dio negativo al COVID-19 este lunes, el presidente Donald Trump volvió a su carrera presidencial, con la intención de recuperar el margen en las encuestas a su rival demócrata Joe Biden cuando faltan 20 días a las elecciones. En Florida, frente a una audiencia de miles de personas, muchas de ellas sin tapaboca y sin respetar el distanciamiento social, el mandatario celebró su recuperación y su vuelta en su primer mitin desde que fui hospitalizado al principio de octubre. Una cosa conmigo, la parte buena, pasé por eso, ahora dicen que soy inmune, puedo sentir, me siento tan poderoso que entraré en esa audiencia, entraré allí, besaré a todos en esa audiencia, besaré a los chicos, a las mujeres hermosas y a todos, solo les daré un beso grandote. Entre tanto, Joseph Biden, en Ohio, siguió haciendo campaña después de haber confirmado otra vez que dio negativo al coronavirus. En contraste con el mitin de Trump, Biden habló a una audiencia en la que hubo distanciamiento y dentro de sus vehículos. Y en Cincinnati subrayó lo crucial de estas elecciones. Esta es la elección más importante de nuestras vidas, no porque me esté postulando, por lo que está en juego. El próximo presidente va a determinar no solo los próximos cuatro años, sino cómo será la próxima década o más. La campaña de ambos candidatos no tiene descanso y Trump se dirigirá a Pensilvania, otro estado pendular muy importante, mientras Biden irá a Florida con un ojo puesto en los votantes mayores y afrodescendientes. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.